¿Qué tal mi gente? Desde que comenzase el caso, Daniel Sancho, hay muchas cosas que se han dicho que al final han acabado siendo mentiras, ¿no? Una de las que más me llaman la atención, por absurda que parezca, sería esa casa cuartel o esa casa de alquiler o piso que querrían alquilar Rodolfo Sancho o Silvia Boronchalo para visitar a su hijo cada vez que haya que ir allí y visitarlo, ¿no? Para no estar hospedados en un hotel y tal, ¿no? Me parecía incluso una de las cosas que se han dicho lógicas, ¿no? Pero por lo visto, hasta en esto han mentido. Carmen Balfagón sobre este asunto ha comentado que por ahora no quiere decir cuáles son las circunstancias por las cuales están saliendo estos bulos, pero todo tiene una explicación. Me gustaría saber realmente qué explicación tiene esto, ¿no? Porque por muy lógico que a mí me parezca, no entiendo para qué sale ese bulo en tal caso, ¿no? ¿Quién lo saca? ¿Por qué lo saca? No sé, me puedo imaginar evidentemente que este tipo de bulos pues estarían saliendo en tal caso porque quieren ganar, no sé, Clickbait, los medios digitales, para luego salga su publicidad y ganen dinero. Me puedo imaginar que van por ahí los tiros. Otra explicación, sinceramente, no le veo, ¿no? Bueno, hay un artículo bastante interesante en el cual pues se reflejan todas las mentiras del caso Sancho, ¿vale? No las mentiras que ha dicho Daniel Sancho, sino las que se han dicho en medios digitales, televisión y radio, que bueno, el primero que saca una información la dice, ya todos nos hacemos eco porque nos pensamos que la ha dicho, ¿qué te digo yo? No quiero nombrar a ningún medio, ¿no? La ha dicho X medio, ya lo damos por sentado que eso es así porque lo ha dicho X medio, que es muy profesional y ya el bulo pues se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Bueno, cuentas de Instagram falsas, el viaje de Rodolfo Sancho, bueno, ¿cuántas veces se ha dicho? Mañana va Rodolfo Sancho, no esta semana, va mañana, ya está yendo para allá, en fin. Rodolfo Sancho a Tailandia o el alquiler de una casa cercana a la prisión son algunos de los bulos recientemente desmentidos, ¿no? Al final Carmen Balfagón está para eso, la verdad. Por un lado digo que a mí no, yo creo que el hecho de que esté en la televisión todos los días flaco favor creo que le hace, al hacerlo todo muy mediático, y coincido con muchos periodistas que están también pensando lo mismo que os llevo diciendo desde hace bastante tiempo, que esa presión que están metiendo a las autoridades talandeses, a la justicia y al propio rey, no creo que sean buenas el hecho de que esté todo el día hablándose de lo mismo, y sobre todo que abogados que están gestionando también el tema desde España como portavoces también estén hablando permanentemente del caso, ¿no? Bueno, a más de 13.000 kilómetros de distancia siguen llegando a España diferentes informaciones sobre el caso de Daniel Sancho, aunque no todas ellas son ciertas. Al parecer, según han informado, en los últimos días el programa de televisión 4 al día y el diario ABC se están difundiendo muchas mentiras que requieren ser matizadas, ¿no? Desde que se conoció el asesinato de Guiñarrieta a manos de Sancho, una de las cuestiones sobre las que más se han especulado es sobre la visita de su padre. Era lo que os decía al principio del vídeo. Que si va mañana, que si va la semana que viene, por lo visto ya sí, que sí, ya sí, que sí. En teoría, a finales de la semana que viene, ¿vale? Sería cuando iría. Esa es la última información que tenemos por Jorge Luque de Telecinco. Es la última información. Veremos si es verdad o no, ¿vale? Bueno, citando palabras de la portavoz del actor, Carmen Balfagón, la que ya conocéis, ¿no? Bueno, explican que el intérprete se ha desplazado a Madrid para estar con su madre, está preocupada y desea hablar con su nieto. Entonces, lo que ha hecho nuestro cliente es visitarla y tranquilizarla y ya está de regreso en Fuerteventura. Esto ya lo dijo también Jorge Luque de Telecinco, que había ido a Madrid no para luego hacer escala y para ir a Tailandia, sino para visitar a un familiar. Ese familiar era, pues por lo visto, la madre, ¿vale? Para estar con ella, tranquilizarla, la madre de, o sea, la madre de, o la abuela de Daniel Sancho, ¿no? Estar con ella y ha vuelto a Fuerteventura, ¿vale? Bueno, el tema de la suplantación de identidad. En los últimos días un perfil de Instagram que dice ser una cuenta fan está publicando numerosas fotografías de Sancho que no habían visto la luz. Al parecer la persona que está detrás del perfil es alguien que ha tenido mucho contacto con él. Porque por lo visto, esas fotografías, según ha leído en otro medio digital, esas fotografías pues no las tiene en su perfil de Instagram. Son fotos de hace tiempo, son fotos... Vamos, que tienen que ser alguien del entorno cercano. Ojito con esto porque al final, pues el hecho de que sea alguien del entorno cercano, pues lo puedan pillar bastante rápido. Bueno, el problema es que hasta hace unas horas se hacía pasar directamente por él e incluso compartía historias en las que decía que tenía que declarar ante el juez cada viernes, ¿vale? Digamos que esta cuenta de perfil ha pasado de llamarse Daniel Sancho y poner que era chef y tal y cual a hacerse pasar por él, suplantar su identidad a llamarse cuenta fan, ¿vale? Porque ya sabes que hay personas que con tal de decirle a sus amigos, mira, estoy suplantando, tengo no sé cuántos miles de seguidores, sí, pero ese no eres tú. Ya, pero tengo miles de seguidores, ¿no? Hay gente que es así, que le encanta el protagonismo aunque sea de forma anónima. Evidentemente, Sancho no tiene el móvil en la cárcel, lo que hace completamente imposible que esté publicando en ninguna cuenta de Instagram, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro porque, bueno, aunque se hablase de que al principio tenía el teléfono, cuando todavía no había sido ni juzgado, ni encerrado, ni encarcelado, no significa que a día de hoy siga con el móvil, ¿vale? Y para más, Henry, las obras de las publicaciones coinciden con los momentos en los que el nieto de Sancho Gracia realiza sus tareas comunes al resto de presos de la cárcel, es decir, que es totalmente imposible, ¿vale? Que ha aclarado esto, vamos con el siguiente bulo. No están buscando un alquiler, que digo que esto es un bulo de lo que, digamos, menos daños hacen, pero realmente, bueno, un poco absurdo, pero realmente sí que es verdad que es curioso porque era una de las noticias que era de las más creíbles, ¿no? Tampoco es cierto que Rodolfo Sancho y su expareja Silvia Bronchalo estén buscando una vivienda de alquiler en CosaMuy en la que establecer una especie de cuartel general durante las fechas previas y en la que se celebre el juicio con su hijo. Para mí era una de las noticias que yo más me creía, ¿no? La encargada en desmentirlo una vez más ha sido Balfagón. De hecho, desde Cuatro al Día insinúan que toda esta reta isla de mentiras podría tener una explicación y cito palabras textuales de la portavoz. Algún día contaremos el porqué de que estén circulando tantos bulos, ¿vale? Pues la verdad que me imagino que van los tiros por los que he dicho al principio del vídeo. Al final me imagino que será por el tema de que quieren ganar dinero a costa de un caso que está muy mediático y hay gente que se está aprovechando inventándose historias. Incluso algunas muy cercanas a la realidad porque, claro, esto podía ser muy cercano, ¿no? El hecho de alquilar un piso en el que sentirse un poco más hogareño al llegar allí y no tener que estar en un hotel. Pero bueno, me imagino que para los pocos días que van a ir cada cierto tiempo, pues a lo mejor, casi mejor, les va un hotel que además incluso les va a salir más rentable allí. Allí, en comparación con aquí, creo que tampoco es que estén tan caros y yo creo que, bueno, ellos no tienen problema en pagar 5, 6, 7, 8 noches que estar pagando un alquiler permanentemente, ¿no? Pero bueno, insisto, esto es una de las muchas mentiras que se han ido hablando a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, desmentir a todos estos bulos que hay muchísimos más, hay muchísimos más que están circulando por redes y por medios digitales, algunos fake y otros que, bueno, inconscientemente, pues bueno, se han hecho eco al verlos en otro sitio. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.